¡Suscríbete al canal! Cuento las noches, cuento los días Cuento las estrellas, las nubes, los bellos momentos en el pasado Eventos en el futuro Te amo, tú eres mi vida Quiero pasar mis días contigo Te amo, eres mi camino Mi corazón, mi alma y mi destino Mi destino Mi vida no sería mi vida Si tú no pasas los días conmigo Estoy a tu lado, agarro tu mano Te guardo, protejo que tú estás sano Te cargo si calles, te busco si fallas Te suelto si flotas, te cojo si bajas Te tango si calles, te busco si fallas Te suelto si flotas, te cojo si bajas Te amo, tú eres mi vida Quiero pasar mis días contigo Te amo, eres mi camino Corazón, mi alma y mi destino Mi destino Eres mi ángel, mi mariposa Eres la más cosita hermosa Jamás te dejo, aunque está lejos Yo te adoro siempre Eres mi ángel, mi mariposa Eres la más cosita hermosa Jamás te dejo, aunque está lejos Yo te adoro siempre Te amo, tú eres mi vida Quiero pasar mis días contigo Te amo, eres mi camino Mi corazón, mi alma y mi destino Mi amor, mi destino Mi destino Mi descamino Quiero pasar mis días contigo Quiero pasar mis días contigo